que no tiene con que San Francisco yo estoy con San Francisco porque no es individual este invito en Miami el fútbol americano y el baloncesto son deportes de estilo aquí está la sexteta ahí está vámonos con esto vámonos con Indiana Indiana Paisley en el baloncesto de la NBA a ganar Houston Rocket a más en el baloncesto de la NBA Forhan en el baloncesto college a menos Baylor a ganar en el college Memphis que pasó con la sexteta el equipo de Memphis en la NBA a ganar y Oklahoma en la NBA también a ganar se iba para Puerto Rico ya Indiana a ganar la cuarteta Houston a más de 2'38 y medio Forhan a menos y Baylor a ganar la cuarteta aquí en los guruses la super tripleta programada para esta noche Houston en el baloncesto de la NBA más Forhan en el college a menos y Baylor también en el college a ganar si usted tiene una farmacia con mucho engüento de arte el palé está aquí Memphis a ganar y Oklahoma a ganar en la NBA el super super directo para esta noche Indiana Paisley a sacar de la cancha a Chicago así que Indiana Paisley a ganar y la dama de los guruses Detroit a ganar en el baloncesto de la NBA vamos a escuchar lo último de este corte de hoy de Alberto Castillo que está en YouTube inédita la entrevista completa y también está en todas las redes sociales adelante Félix la rivalidad era tan agria y viene la primera pregunta caliente que se mandaba a dar pelotazos en ese momento hubo muchos jornatos entre águilas y tigres y de parte y parte y parte como que parecía algo o algo o otro pero hay una ética de que el pelotero no usualmente no dice si se mandó o no a dar un pelotazo y se han dado situaciones incluso en el final incluso hay un suspendido por eso yo no creo que ningún manager ningún coach me ha dado un pelotazo cuando salen los pelotazos salen del mismo pelotazo yo no tengo que decir al pitcher mío que tumbaron al hijo mío que tumbaron al hijo de tercero ya eso se ha hablado de hace mucho tiempo ¿qué le decir? desde el mismo entrenamiento tú comienzas a poner respeto en el equipo vamos a decir si me le dan al centerfield mío y yo soy el manager y tú eres el lanzador yo tengo que decirte que hay que tumbar ya tú tienes eso de por sí ya tú vienes creciendo en tu profesión como deportista como pelotero tú tienes que mandar mensajes tú lo mandas hey nosotros estamos aquí espérate me tumbaste aquel yo lo tumba uno o sea los managers no mandan pero los peloteros ya te estoy hablando de eso o sea eso es el mismo pelotero o sea el mismo pelotero sale con eso si me tumbaste por ejemplo Jorge Belial yo voy a tumbar Miguel Tejada que el lado lo digo si me tumbaste Miguel Tejada yo voy a estar hablando de lo que se hacía las águilas y licei en esos tiempos cuidado señores hasta aquí los guruses de Pío Deportes todo eso está en YouTube en el YouTube de Pío Deportes punto com además en nuestra página nuestro portal de internet así que hasta la próxima yo me tuve Carlos Núñez nos despedimos Música 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 Gracias por ver el video